Bienvenidos a 6Gamers Muy buenas mundiales bienvenidos a Call of Duty y Call of Duty Mobile me quedé, me quedé, me quedé Yo soy G-Man y atrás, atrás en el juego, no de mí, mosca, ojo, está el sensual Blaker Muchachos, hoy vamos a jugar por primera vez en el canal el Battle Royale Por lo general a Blaker y a mí nos va bien en Battle Royale, pero ¿qué pasa? Una cosa es lo que pasa fuera de cámara y otra es el ridículo que siempre hacemos cada vez que intentamos grabar episodios puras y duras Así que, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué resulta muchachos, no les prometemos nada Pero lo que sí les prometemos es que esperamos lo disfruten y se ríen con nuestras estupideces Ya sea que seamos demasiado malos o que seamos extremadamente buenos Yo me conformo con ganar, darle ese, ese, ¿cómo se dice? Esa gracia, ese regalo al canal del primer Battle Royale en Call of Duty y que se gane En Free Fire fue así, ganamos la primera partida De ahí para allá, bueno, fue tristeza total, pero lo hemos intentado, lo hemos intentado Cuando quieras Entonces, tres, dos, ayer Recuerden siempre estar pendiente también de la aplicación que siempre se me va el nombre, pero es Anaranjadita, creo, ¿no? Sí Es de... Esa, esa El arcade de la casa de verde De naranja, perdón Que ahí está Blaker haciendo streaming en nuestro nombre Para llevar este amor a otras personas del mundo También encontrarán el link en la descripción Junto con nuestras redes sociales y nuestros otros canales Para que disfruten de todo nuestro contenido Vamos, vamos a ver qué se cuece muchachos, vamos a ver Si el video no dura mucho, si no es muy largo del Battle Royale No se alarga demasiado la partida, capaz la suba completa sin contarla demasiado Les advierto, como en el video anterior, que el juego se tiende a pegar Ahora muestra un botón Sí Este, creemos que es algo del juego Puede que también sea del emulador como tal, no lo sé Pero estoy jugando desde el emulador oficial de Tencent, que es el Game Look Para, si todavía se lo preguntan o están llegando nuevos al video, estoy desde Game Look Para PC va muy bien, hace maravillas y tiene muchas configuraciones para jugar muchachos En verdad es excelente, se los recomiendo muchísimo Es el antiguo emulador que se usaba para pub oficial, solamente que es súper repotenciado Sí, de hecho ahorita Game Look es el emulador oficial de muchos, muchos, muchos juegos de Android Para jugarlos en PC, al punto tal que casi que te transforma el juego Te lo adapta al PC y queda casi como un juego en PC Yo he jugado Free Fire en otros emuladores, en el teléfono Y lo he jugado aquí en Game Look y la diferencia es notable Como te cambian los gráficos Lo único malo es que no todos los juegos tienen los controles optimizados Es lo único que le he detallado En el caso de Call of Duty, bueno, hicieron la tarea Pero coño, tenían que hacerlo porque por Dios Estamos hablando de un juego de Tencent El emulador de Tencent Si no lo optimizaban para su propio emulador Estaban pelando bola Nombre en clave, Tribune Bueno muchachos, vamos a darle a esto, a ver qué se puede hacer Esto va a estar interesante Ahí va, el primer pecado ¿Cuándo? No sé, Blaker, tú díme ¿Este es otro mapa? Ah, no ¿A ver si? No, estamos saliendo de otro lado Ah, no, invertido Ah Estamos invertidos ¿Vámonos para dónde? A ver Vámonos Vámonos para allá para donde marqué No sé, se me olvidó el nombre Va a ese hueco Estandón La gas La gasó a la orden Sí, es horrible Vamos a ver Vamos volando como ardillitas voladoras Vuelen con nosotros Bueno, ya tengo el paracaídas abierto Ya no están ardillitas voladoras Ahí va, el primer pego Bueno, no, el segundo pego Una casa, yo la otra Y a darle Parmese Vale, ya estoy fino Excelente caer así, muchachos Eh, hebras, por favor, gracias Ah, yo me encontré un chopo Bien Aquí PR50 de una Aquí hay una acá 47 Yo tengo una acá también Este es el primer juego donde yo he visto Es, el es ¿Viste tú? Sí, sí, soy yo Estoy cerca, pues Chaleco 2 Tengo chaleco 1 Déjame ver si consigo Bien, estamos en zona Sí, estamos en zona Ajá, aquí hay gente Ahí hay gente ¿Dónde están? No los veo Bien Ahí está Adiós Fierce Blood Y fue nuestra Yeah ¿Cómo debe ser, carajo? Tiene el nombre de 6Gamer en alto Esto me gusta un pelo Tiene buena ¿Dónde? 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 Adelante En el bunker, creas ¿Dónde? Ya me lo baje Ya me meten Me meten a parador Viene otro, viene otro Sí, está por fuera Bien Muere, ruso Por ser ruso Por ruso Sin ofender a los rusos Que nos puedan estar viendo Estoy en un debate emocional Blaker, ayúdeme a decidir Tengo un chopo Y tengo para agarrar un sniper ¿Qué me llevo? Oye, ahorita no fue bien con el sniper Sí, ¿verdad? Más allá del sniper Sí Yo tengo un sniper también Un Apex 5 Aunque tú ahorita agarraste una M21 Yo tengo ahorita una XR Ok Y estoy con una PDW Un subfusil Creo que es un subfusil Sí Creo que es el mismo que yo Es el E Bien 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 Aquí está el otro Todavía no lo veo Así que Mosca Esta por ahí Estoy aquí arriba Voy a Rochar por aquí A ver si lo veo Dale, dale La caja ha sido entregada. Mira, si quieres podemos ir hasta... Allá. Para upgradear las habilidades. Vente pues. Te espero. Mira que hay un vehículo. Mío, 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 mío. Ajá, ajá. ¿A dónde venimos? ¿A dónde venís vos? ¿A dónde? He estado. Ah. Te estaba apuntando, marico, que te he dado ahí. Primero, pues. Vamos para allá así de... de comando. Listo. No, no encontré algo. ¿Dónde salí? Abre todas las puerticas. Bien. Excelente. Rico. Creo que vi un enemigo. No, confundí. Ajá. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Dónde? No, si quieres le vamos dando para el centro. O nos esperamos a que cierre la zona para ver dónde va a cerrar de nuevo. Verga, pero es que le falta más o menos. Pues vamos agarrando altura. También. Eh, adelante. Ajá. Adiós, puto. Todavía no veo algo. Hemos matado a puros tipos así que están acompañados, pero como que se van sin sus amigos, o qué sé yo. Son gente que juega este modo, pero que se ponen a emparejar con otra gente. También. Son medio imbéciles. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué se cuece, qué se cuece, qué se cuece. Por acá. No veo a nadie. Por estos lados, para ver. Ahí está el boss. ¿Dónde? Ah, para allá. ¿Escucho gente? Ah, detrás. Ah, detrás. ¿Estaba solo? Sí, porque se murió de uno, creo. Sí, sí. Bien. Bien, bien, bien. Algún día intentaremos bajarnos ese boss en otro video. Oye, sería interesante hacer un random con ese, con ese boss. A ver chicos, vamos a ver, vamos por acá, vámonos tranquilos. Ok, es un cargador pesado. No, no, tenemos el mismo cero. Vamos a ver. Vamos a ver. Modo sniper. Oh yes. Cerró la zona. Estamos dentro de la zona. Hmm. Somos menos 47 y todavía no se ha bajado. No ha dicho que se ha bajado la mitad de lo que le puso. Como si lo dijo. Escucho gente, adelante. ¿Dónde? ¿Abajo? Si, ya me lo veo. Cayó de una. Con mi pequeño ojo, no veo a nadie. Yo tampoco tenía estas armas en cara. Me puedo ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que tiene miedo de la suculencia. Habla, es que no me vayas. Me sentí sobrio. Me sentí abandonado. ¿Por qué me dejo? ¿No te gustan mis pis? Me gusta mantener la altura. Con altura como la Rosalía. Ok. No hay un gesto todavía como la Rosalía aquí. Lo haría. Mira, ahorita fue que lo dijo. 33. Ahora. O sea que hay muchos jugando solo. Escucho gente. Adelante. Si, están detrás de mí. ¿Dónde? Ya lo bajé. Ah. ¿Está solo? Si. Cayó de uno. No hay nada. No hay nada. Necesitamos chaleco del 3 los dos. Si. Se me había olvidado. Hay que buscarlo. Así que la misión. Ahora es... Búscalo. Misión aceptada. Misión aceptada. Misión aceptada. Qué raro que lo que hemos matado tampoco tenían. ¿Verdad? Yo me imagino que es por la dificultad. O sea, la categoría. Y hay menos loot. No hay nada. Alcá de ponad acá. staan. Hay más contra este. ay no lo agarro otra vez. Ay no mames. Tomamos de mapas. Bien. Si, estamos hueveando, pero hueveando dentro de la zona Si, muy rambos, muy rambos Muy rambos del alma Los voy a matar, los voy a matar Aquí hay uno, agártelo ahí Ahí Bien ¿Me escucha gente? Aquí No hay nada Atrae a mí, atrae a mí Uff Uff Reloading Eje 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 ¿Lo mataste? Si Eje Eje El otro ruso venia a vengar al otro y Eje Pero tenia amigas porque no cayo de una Decidí que esta pila ¿Con que? ¿Con que esas tenemos? No caiste de una Y nos interrumpimos No, no, no lo usa todavia No, no lo usa todavia Ah no, perdon Quedan once mas aparte de nosotros Con mi pequeño ojo No veo nada Eje Es que uno es ciego bueno, yo soy ciego Me gusta tomar altura precisamente para ver Pero hay llena para adelante oye Yo voy para esa vaina Atrás Atrás De nosotros Atrás Coño Coño Uy! Lo maté, lo maté, cayó directo Merga Me había lanzado de una para el drop No, tranquilo Ok, chaleco el 3, acá está la máquina de guerra, hay un lanzapapas ahí Tranquilo, no lo no Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien, ahorita sea más ridículo A ver, a ver, a ver Que se cuece por acá, que veo con mi pequeño ojito Seguramente en el faro hay gente No lo he visto, pero seguramente O sea, sería lo que yo harí No para allá, por la mano Vamos a rambo otra vez, para correr rapidito Ya somos un... Ya, ya, porque aquí hay una montaña Vean, quedamos 5 Quedan 3 aparte nosotras Adelante Adelante ¿Dónde? Arca Ya no me lo llevé Fui yo, fui yo Ah Ajá, vamos para allá adelante Lo llevé con el sniper A ver Coño, bien Coño, bien Como ya somos los últimos Rácat Vamos Están ahí en la casa En la casa Es uno solo Sí, porque activaron el coso ese Vámonos Vámonos Ahí está Bórralo Listo Yeah Un solo pepazo ¿Todo bien? Todo correcto, todo ello Se hace muchos peos Todo hermoso Yeah, 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 yeah ¿No les encanta cuando las cosas salen bien? Es perfecto Es delicioso Que uno no se encuentre ningún hacker por ahí Uff, uff Sobre todo eso Mira, quedamos igual en baja 7-7 Perfecto Ideal En serio, me encanta Bueno muchachos Como ven Esta fiebre nos trae Es locos Y se van a venir una cantidad de videos que ustedes ni se imaginan Si ustedes creían que tenemos fiebre por Fortnite y por Free Fire Pues llegó una más grande todavía Así que esperen muchos más videos de estos Este fue un abrebocas de este Battle Royale Buscaremos en las siguientes hacer partidas más dinámicas, más movidas Y agregarle uno que otro, ya saben, chistes de los de nosotros Para aplacar la situación Por ahora, ¿qué les toca a ustedes? Los que van llegando Suscríbanse Y a su vez No sé cómo será la aplicación naranja de Arcade Pero... Métanse a la legión De mundiales que tenemos allí Que le estamos dando con todo A los stream también Además... Se hacen privadas también Sí, síganos en las redes sociales Porque estamos publicando de todo Con respecto a noticias del mundo de los videojuegos Y al canal, obviamente Y compártanlo para que la familia crezca Aquí van a encontrar no solo estas maravillas Sino también noticieros para aquellos que quieran estar al tanto y no tengan tiempo Les traemos noticieros para que se informen bien Además de TOPS con nuestras opiniones personales Y de paso, otro canal que se los dejamos en la descripción Con contenido diferente, pero hermoso y disfrutable Así que... Supulento Creo que eso ha sido todo por hoy De mi parte Y la de Abachi que está ausente hoy Pero sabemos que nos acompañará En futuras ocasiones Esperemos que sea pronto Con el favor de Dios Bueno... Gman, Blaker y 6Gamers Con un fuerte abrazo se despide muchachos Hasta la próxima Chao Bye bye